Llegamos a una de las tiendas del Ventura Mall donde siempre te reciben con la mejor atención pero hoy vamos a pasar para conocer su nueva colección, acompáñenme Algo por lo cual resalta Mixua es que siempre tiene una versatilidad fantástica para vestir a la mujer y ahora con su nueva colección que va a estar 10 de 10 para esta nueva temporada con prendas básicas pero que todas necesitamos en nuestro armario Las chaquetas en estos tonos, los pantalones en color negro que nunca van a faltar También las chaquetas, las blusitas blancas como les decía A ver, yo creo que me voy a llevar este pantalón negro de acá junto con esta blusa y esta chaqueta ¿Les parece si me lo pruebo? Si hablamos de variedad y comodidad, Mixua lo tiene todo Vean todos los tipos de jeans que tienen en colores bastante lindos que los puedes combinar con cualquier blusa que también puedes encontrar acá Vamos a buscar una blusa básica sin mangas porque necesito una para combinarlo con este pantalón Vean los colores súper bonitos En negro ya tengo pero vean este detalle en la parte de arriba bastante lindo Blanco ya tengo así que nos vamos a probar en tono azul Ahora llegó el momento de escoger una blusa básica que combine con todo Que me la puedes poner con cualquier tipo de jean, con pantalón negro, pantalón blanco, lo que desees Esta polera es súper bonita de vibes, está en color amarillo Esta definitivamente me encantó Yo creo que voy a combinar este mismo pantalón con esta blusa para que veamos cómo se ve Vean estos colores súper bonitos con detalles en las mangas El color que quieras lo tienen disponible Vean esto es como un color salmón puede ser en amarilla, en rojo Por acá tenemos las básicas blanco, negro Y esta definitivamente me encantó Una polo rosada con detalles en las mangas, cuello de botones Y no puede faltar el logo de Mixua Me voy feliz y contenta de Mixua porque me probé varias prendas que me encantaron No se olviden pasar por la tienda para también conocer la colección de varones Que está 10 de 10 Y también para que puedan obtener su regalito Una prenda de Mixua sería la mejor opción Entonces nos vemos la próxima